Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy es 29 de marzo, miércoles, y estamos a sólo un día de salir rumbo a este Tour de Flandes y después París-Rubé, que vamos a hacer después de pasar una semana por allí, bueno, entre medias pasando una semana allí por la zona de Bélgica y luego igual sí que tocaremos algo Francia. Y además es que estamos preparando cosas bastante, bastante chulas. Uno, habrá un vídeo del Tour de Flandes. Dos, habrá un vídeo también de la París-Rubé. Y tres, habrá un documental que ya estamos preparando a nivel de guión, a nivel de idea, a nivel de buscar colaboradores, bueno, colaboradores, gente que pueda, no sé cómo decir, como darle más fuerza aún al documental como testimonios de ciclistas profesionales, pues eso también lo vamos a hacer. De hecho ya tenemos confirmados o semi-confirmados dos ciclistas profesionales, así que like porque se avecinan muy buenos contenidos con todo este tema del Tour de Flandes y de la París-Rubé, en definitiva del Infierno del Norte. Entonces, a ver, vengo a decir, este vídeo va a ser todo del tirón, ¿eh? No va a haber aquí ni cortes ni nada, simplemente va a ser hablado, va a ser un vídeo bastante cortito porque lo quiero dejar subiendo porque ahora tengo una cena con mis padres y mi hermano y su novia y entonces me tengo que ir ya, dejarlo subido y ya está. Entonces, a ver, el tema que os quería decir es que el tema este de lo de la autocaravana, gracias a todos los que os habéis preocupado, los que habéis mandado información y todo eso, pero bueno, en principio pues ya está solucionado, ya he conseguido una autocaravana de alquiler, pues que dentro de lo que cabe me sale económica, o sea, al final, bueno, pues supone un gasto importante para el bolsillo, pero bueno, ya la he conseguido, además creo que estaba bastante bien a nivel de lo que ofrecían de servicios, pues porque venía con una placa solar, con convertidor y estas cosas que la verdad que para la gente que trabajamos de viaje y tal, pues nos viene muy bien porque así podemos conectar el ordenador, pero para todo lo demás, justamente esta mañana me ha escrito un chico diciendo, pues bueno, que él tenía una furgoneta, a ver si me valdría y tal y cual, pero dando ya por entendido, pues que muy probablemente no serviría para lo que querría hacer, me decía que no le importaría correr con los gastos o parte de los gastos que supondría ir allí a cambio de vivir la experiencia con nosotros. Entonces, muy probablemente, y él ya verá este vídeo, aunque luego le tengo que llamar, pero muy probablemente ya le voy a decir que no, que aunque él estuviera dispuesto a asumir una parte de los gastos, pues como que sintiéndolo mucho, que me voy a quedar como estoy, que voy a ir con Lander, que ya os lo presentaré, que es el cámara que me voy a llevar para estos días y yo, pues, 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 que estaba diciendo, eso es, bueno, pues, he perdido el hilo, pero bueno, que cosas que pasan, porque hay un coche haciendo maniobras y me estaba volviendo loco, pero bueno, que me había escrito un chico para decir que él podría asumir parte de los gastos a cambio de venir a vivir la aventura con nosotros y esto me ha generado una reflexión que es, ostras, y si a partir de ahora en alguna de las aventuras damos la oportunidad o la opción de que alguno de vosotros podáis venir, no solo a vivir la aventura y a pasarlo bien, sino también, oye, creo que a nivel de aprendizaje o a nivel de amistades y tal, pues puede ser una experiencia chula, porque al final, pues yo soy una persona que me dedico a las redes sociales, más allá de lo que hago en YouTube, pues también tengo mi puesto de trabajo como director creativo de una agencia, entonces, pues, oye, a alguien le puede parecer interesante lo que le puedo aportar desde ese punto de vista profesional y luego también, pues desde el punto de vista del cámara, pues aprender a manejar o cosas de estas, entonces, oye, os gustaría que más adelante en alguna de estas aventuras o experiencias que me van saliendo lo abriera a una o dos personas más que salga de entre vosotros para que os podáis venir conmigo, yo lo dejo ahí e incluso guardo la remota posibilidad de que si hay por aquí dentro de mis seguidores alguien que sepa grabar o que tenga interés por grabar, que tenga material propio y tal o eso, y que le apetezca venirse así en extremis, que tenga que ser del País Vasco, eso sí, pero y que le apetezca venir en extremis al Tour de Flandes o a la Paris-Roubaix, pues mira, oye, tiene como unas tres o cuatro horas para escribirme y decirme, me interesa, me dedico a esto, hago lo otro y me gustaría ir con vosotros pues porque lo tengo libre, tal, igual, oye, es una opción que estoy barajando, pero bueno, lo más probable es que no vaya a salir, simplemente le digo eso y la reflexión que he generado ahí. Así que nada, mira, mañana tengo un día de locos porque entre que tengo que ir a recoger la autocaravana, tengo un médico, tengo reuniones por Skype y tal y cual va a ser un día de locos, pero bueno, espero poder grabar algo y ya está, que lo que decía que iba a ser un vídeo corto, al final está siendo una chapa de cojones y un vídeo súper aburrido, pero bueno, va, vamos a despedir aquí el vídeo, ¿vale? Así que nada, como os digo siempre, muchas gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto a disfrutar, chavales.